Bueno, una de nuestras propuestas es implementar un negocio de comida saludable porque el kiosco, por ejemplo, del colegio, los precios son un poco elevados. Queríamos implementar un negocio de comida saludable porque así pondríamos precios accesibles para los alumnos que no traen tanta plata o directamente no traen plata. Para comprar, se vendería jugos, licuados, ensaladas de fruta y muchas cosas más. Bueno, esa es una de las propuestas. Así que, ¿ahora está funcionando un kiosco? Sí, obvio. Otra de nuestras propuestas, ya no voy a avanzar, es talleres. Nosotros hemos visto mucho en el colegio, muchos artistas, mucha gente con muchos talentos. Sobre el tema de implementación serían talleres de teatro, talleres intelectuales como ajedrez. Como ya había antes en mi colegio, pero tristemente no se pudo porque se fue el profesor que enseñaba ajedrez. Pero, bueno, además de implementar talleres físicos como talleres de básquet, que hemos hablado con profesores que están interesados en enseñar básquet y otros tipos de deportes. También implementar torneos más adelante, cada fin de mes fuera de la semana estudiante. Y que se pague por cabeza y la gente pueda participar. Una idea, ojalá que suceda, sea que se armen torneos de ajedrez. Que sería muy lindo que la gente participara y la gente que ya llevara los talleres pudiera apostar cierto factor de dinero para un premio. Y con esa plata que se recauda, se paga el colegio, perdón, disculpe, se arregla el colegio. Sea arreglar los baños, mejorar el higiene de los cursos, comprar pizarrones, arreglar los ventiladores que aún están muy dañados. Y uno que otro cambio, como agregar cámaras fuera del colegio. Cámaras fuera del colegio. Sí, es importante porque hace poco nuestro, ¿cómo se diría? Portero. Portero le robaron la moto. Le robaron la moto, ¿no? Entonces nos parece algo que no debe pasar fuera de nuestro colegio y sea también dentro de nuestro colegio. Bueno, así que tenemos varias propuestas. No, no, estamos ni en la mitad. Interesante, ¿eh? Interesante. Así que la idea, en el caso del campeonato, ¿cómo sería? ¿Un campeonato, un torneo de ajedrez? Sí, sería un torneo. Torneo de ajedrez. Y también un torneo de relámpago de volei, fútbol, futsal, handball también, para poder recaudar fondos para arreglar el colegio y para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Bueno, así que, ¿cuáles serían, digamos, los arreglos que hay que hacer en la escuela que son más importantes? Que ustedes irían, vamos por esto. Por ejemplo, los baños serían algo principal porque están todos rotos, los inodoros, las canillas. O sea, a veces hay veces que vamos y están todos rotas. Ajá. Pensábamos arreglar lo más importante, las cámaras para afuera del colegio. Porque, bueno, uno puede mantenerse con un baño, porque baño hay, curso hay y pizarrón hay. Pero lo que no hay es cámara de seguridad para la gente que trae sus vehículos. Eso para mí es algo bastante importante, sean docentes o estudiantes que traen vehículos. Y la seguridad primero. Bueno, en el caso de las motos, porque siempre veo que hay un montón de motos estacionadas. Entonces, lamentablemente, ¿se llevó a recuperar la moto del señor portero o no? Estamos en... no, desconocemos esa información. Y, bueno, ¿y cada uno pone su candado ahí? Sí. Imagino que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, bueno, se la habrán arreglado para sacarle la moto igual. También, otra de nuestras propuestas es implementar rampas para los chicos que, por ejemplo, vienen en silla de ruedas o les cuesta caminar, bajar al piso. Porque hay, por ejemplo, una superficie alta y a ellos tienen que dar toda la vuelta al colegio para poder llegar a su curso. Entonces, queremos hacer rampas para que bajen tranquilamente. También pensamos en capacitación psicológica para ciertos estudiantes que vienen con algún problema. Nos sería bastante bien una ayuda para ellos. Como también hemos estado comentando entre nuestro centro, de hacer, ¿cómo sería? Talleres de apoyo, clases particulares con ciertos profesores que van a recibir una paga y que se puede lograr para la gente que está quedando atrás con algunas materias. Ajá, clases de apoyo. Clases de apoyo. Bueno, así que tenemos un lugar con comida saludable, torneos de ajedrez, de diferentes disciplinas, haciendo un repaso rapidito. Sí. Clases particulares de apoyo. Por ahí, las cámaras, las cámaras frente al Bob 5. Ahí ya tenemos un pequeño resumen. Sí, y quería aclarar que gane quien gane las elecciones. Todas las propuestas se van a implementar en el colegio porque se supone que el colegio Bob 5 es un colegio unido y no tiene que existir la rivalidad entre alumnos, sino que tenemos que ser más unidos que nunca. Claro. Como representante del Centro de Estudiantes, sé que ambos quieren ganar, pero sino que tenemos que ser unidos y trabajar todos juntos para satisfacer la necesidad de los estudiantes como Centro de Estudiantes. Y cualquier alumno del colegio Bob 5 sin discriminación de edad, de género, pueda trabajar con nosotros. Queremos que los tres turnos, como turno noche, turno tarde, turno mañana, trabajen juntos para poder sacar adelante y que prospere el colegio. Bueno, interesante. Pablo, Julio, ahí estamos viendo imágenes del Bob 5 de Candelaria. Así que nombraste a los tres ciclos, Julio. ¿Ustedes están recorriendo, digamos, los diferentes turnos? ¿Ustedes son alumnos de qué año, de qué ciclo? Yo soy del cuarto C, Economía, del turno mañana. Yo soy cuarto B, de Humanidades. Bueno, ¿ustedes están hablando, digamos, con los diferentes turnos? ¿Hablan con todos? Nosotros tenemos colegas que son de nuestra lista y son de diferentes turnos. Además, hemos pasado por los diferentes turnos, sea mañana, tarde y noche, y hemos contado en otras propuestas y hemos incluido también más propuestas gracias a ellos con sus inquietudes.